Notamos este otro accidente, la imprudencia de un automovilista ocasiona que al menos cinco personas resultaran lesionadas. Esto ocurre en el municipio de Escobedo. De forma milagrosa es como al menos cinco personas, entre ellas una menor de edad, sobrevivieron a un accidente que por poco les cuesta la vida la mañana de este miércoles en el municipio de Escobedo. La historia ocurrió cerca de las 10 de la mañana, cuando a la altura del kilómetro 2.5 del camino a Las Pedreras, Héctor Monjaraz Suastes, de 32 años, estrelló ese ecotaxi contra la parte trasera de un tráiler, el cual realizaban maniobras para retornarse. Desafortunadamente, al interior viajaban cuatro integrantes de una familia, entre ellos Brigitte Monserrat, de 13 años, y su madre Blanca Griselda Briones Carriaga, de 31, quienes resultaron con diversas lesiones y fueron llevadas en estado delicado al hospital universitario. De igual forma, otros dos jóvenes de nombres, Fernando Arón Martínez Carrizales, de 22, y Anaís Rentería Castillo, de 20, resultaron heridos, pero huyeron del lugar. Por su parte, el trabajador del volante recibió la peor parte al quedar prensado y sufrir diversas lesiones en el cráneo y piernas. El equipo de rescate urbano de la Cruz Roja Mexicana trabajó durante varios minutos para extraer al paciente. Finalmente tuvieron que desmantelar gran parte del taxi para liberarlo y así llevarlo de urgencia al hospital universitario. El último reporte médico señala un estado de salud grave por las lesiones en la cabeza y fractura de pierna derecha. La investigación de un giro contra el taxista, cuando al interior los agentes ya le localizaron varias latas con cerveza, llenas y vacías, por lo que se investiga si conducía bajo los efectos del alcohol, además de exceso de velocidad, después de estar gran parte de la noche en una reunión familiar. Imágenes de José Franco, Miguel Jazo Noticieros Televisa.